Nene y al Pocho, pero ¿no será que Iguali se dejó de hacer allá? ¿O qué sucedió hoy? ¿Por qué no se logró el pase? Buenas noches a todos. Creo que hoy el partido, durante los primeros 45 minutos, lo teníamos controlado. Estábamos generando las situaciones donde queríamos generar. Obviamente que después, con el inicio del partido, tratamos de buscar ser un poco más directos, sabiendo que teníamos que buscar un gol. Un gol, una jugada de balón detenido, cosa que lo habíamos trabajado, que habíamos pensado también que podía ser un arma que ellos tenían para atacar. Nos hicieron el gol y después tuvimos un poco de desesperación en ir a buscar el gol, pero toca seguir, toca seguir trabajando, toca volver a iniciar. Ahora viene un descanso, viene la pretemporada y volver a seguir trabajando. Hola Fernando, por acá, Lloba Naraje de Tudene. Buenas noches. ¿Con qué sensación te quedas del torneo del Guadalajara, que arrancó ahí con algunas dudas y terminó siendo un equipo poderoso, que llegó a la semifinal, se le planteó al campeón, estuvo cerca de llegar a la final? ¿Cuál es tu calificación? ¿Qué le darías al torneo de Chivas? A ver, hoy hacer una calificación es negativa, porque la idea nuestra era poder jugar una final. Ese era el pensamiento que teníamos desde el inicio del torneo. Y a partir de eso tratamos de trabajar. El análisis se hará más en frío. Cuando pasen los días, hoy es difícil porque hay bronca, hay dolor de quedar eliminado. Buenas noches, Fernando Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Normalmente la gente de Chivas hace una muy buena entrada en el estadio Azteca, y siempre que es un clásico en liguilla, pues esperan avanzar. No se diga con los antecedentes recientes que habían venido a remontar un marcador aquí. ¿Crees que se le falló a la afición del rebaño al perder contra el odiado rival? A ver, hablar del sentimiento del hincha y decir que se falla es muy... Es muy difícil de contestarte, porque estás jugando con el sentimiento. Y cuando jugamos con el sentimiento, creo que todos tenemos dolor y todos tenemos bronca. Yo creo que el hincha de fútbol, en general cuando su equipo pierde, siempre está dolido, siempre está con bronca. Ahora, depende de la forma que el equipo se entrega, de la forma que el equipo trabaja, obviamente duele, da bronca. Esto es un juego, el fútbol es un juego que se gana, se empata y se pierde. Hoy nos tocó perder. Agradecer a la afición por siempre su apoyo, constante con los chicos, con la institución. Y a partir de eso, vuelvo a decir lo que dije recién, seguir trabajando. Profesor, buenas noches. Paola de la Torre de Fox Sports. A lo largo del torneo vimos que la contundencia fue un problema para Guadalajara. Al día de hoy tienes esta eliminatoria, no se marca gol. ¿Qué piensas para el próximo torneo? ¿Cómo se va a estar trabajando? Seguí trabajando, lo que acabo de decir. Seguí trabajando. ¿Qué tal? Fernando Alex Domínguez para Infobae México. Se entiende que son dos torneos diferentes, pero hace dos meses vinieron aquí y se quedaron por momentos cerca de remontar la eliminatoria. ¿Cuál sería el principal factor que viste de aquel partido donde metieron tres goles al partido de hoy? Todo partido de fútbol es distinto. Todo partido de fútbol es distinto. Son momentos diferentes de cada futbolista. No se puede analizar de un partido de hace dos meses a un partido ahora en comparación. Buenas noches, Profesor Adolfo Díaz Rufo. ¿Ya tiene algún diagnóstico medianamente, lo que le preguntaban anteriormente? ¿Ya tiene algún diagnóstico de lo que fue el torneo? En general vimos un torneo de altibajos, de bandazos. ¿Tiene usted algún diagnóstico, alguna opinión? Pero lo tengo personal, porque hablo de los futbolistas y de los futbolistas no me gusta hablar. Sí que el equipo tuvimos momentos donde ganamos partidos y momentos donde perdimos. Y hace ocho partidos, nueve partidos. Eran, que no se pierde. Entonces eso también es importante. Hay muchos aspectos para analizar, pero del análisis lo hago individualmente puertas adentro. Profe, buenas noches. Tate Gómez Luna, de Tuvénes Radio. Ya le preguntaron de la contundencia. Yo le quisiera preguntar del tema del cero atrás. Seis partidos, más de 500 minutos. ¿Qué le generó? Se generó una mística al no recibir gol y al momento que cae, ¿cómo lo tomó en el momento del partido? A ver, no me gusta hablar de... Y lo dije en la conferencia pasada. El equipo es un todo. El equipo ataca y defiende. Defienden once y atacan once. Porque nosotros también tratamos de utilizar al portero para todo lo que sea, para atacar. Entonces, no divido. Sí que hay una estadística o un resultado donde también generaba la presión de los delanteros. Eso para que el rival llegue en una posición que no sea cómoda para definir. Hay un montón de aspectos que son importantes del equipo que fue creciendo. Gracias. 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 Gracias.